¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, mi amor. No tengas miedo. Yo no voy a terminar como tu mamá. Tengo miedo. Tengo miedo que te pase algo. De verdad te digo. Alma, si te pasa algo, vos sabés que yo me muero. Bueno, vos no querés estar conmigo, vos querés que estemos separados para que el Adriano no pueda tratar de vengarse de vos atacándome a mí. Sí. Bueno, pero no hace falta que estemos separados de verdad. Con que él crea que estamos separados ya está. ¿Ya te dije alguna vez que sos muy inteligente? ¡Oh! Aparte de todo. No, no, no. No hay que ser tan inteligente para eso. Me dijiste linda, me dijiste preciosa, me dijiste otras cosas que no se pueden decir. Puedo si quiero. Pero nunca me dijiste que era inteligente. Sos muy inteligente. ¿Sabes lo que tenemos que hacer entonces? Un escándalo. Un escándalo en la calle. Un escándalo público. ¿Cómo en la calle? Claro. Discutir, pelear, insultarnos, decirnos de todo. Para que, no solo el Adriano, para que nos vean todo el mundo y todo el mundo se dé cuenta que estamos p***es. Porque cualquiera que descubra que esto es mentira, chao, se acabó. Pero, ¿le vamos a mentir también a tus hermanos, a Isabel, a mi vieja, a todos? Bueno, yo sé que va a ser difícil, pero tenemos que intentarlo. No puedo estar sin hablar con vos, sin escucharte, sin verte nada. Pero falta, falta poco. Vos pensá que falta poco para que a Laurino se le acabe todo. Cuando la Laurino se le acabe todo, ahí vamos a poder ser felices y estar juntos para siempre. Falta poco. Yo rezo para que ese día llegue. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿Sí? Sin que te enojen ni nada. Sí. Bueno, no, no, no pasó nada, pero te dije que te iba a decir la verdad siempre y te voy a decir la verdad siempre. Anoche vino Juan a verme a casa. ¿Para qué? Para nada. En realidad vino a ver si estábamos separados de verdad. ¿Y cómo reaccionó? ¿Se puso contenta o más o menos? Mirá, no se puso ni contenta ni más o menos, pero yo realmente pienso que una persona, por más amnesia que tenga, no cambia. No cambia. Sí. Pero sigue en pie en el divorcio. Obvio, mi amor, que sigue en pie en el divorcio y nada va a cambiar eso. Lo quería contar para que supiera nada más que eso. ¿Sí? Está bien. Bien. ¿Esa foto? ¿Esa foto? Vos y yo. Sí. Sí. Mamá la quería tirar con un montón de cosas. ¿Por qué la quería tirar? Sí, porque, y porque me está probando. Me está probando a ver si solamente me separé de vos. ¿Sospecha? Sí, sospecha. ¿Sospecha? ¿Siempre? Sí, siempre sospecha. Bueno, vos fuiste sincero conmigo con lo de Juana y yo quiero ser sincero con vos y con lo de Patricio. ¿Con lo de Patricio? Sí. ¿Qué es lo de Patricio? No, no pasó nada. No, 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 te explico, ¿me escuchás? Sí, te escucho así. Bueno, anoche fui al estudio un minuto a buscar unas cosas que tenía que ir a buscar y me lo encontré y nos pusimos a charlar un minuto y me dijo que se había enterado lo de la separación. Y me confesó que estaba esperando que en un momento para volver. Bueno, no me conté más nada porque ya sé que estás esperando el momento. ¿Y vos qué hiciste? No, yo le paré el carro. ¿Le paraste el carro? Bien, perfecto. ¿Seguro, no? Porque si no me meto yo y ya no me gustaría meterme. No hace falta. Bien, listo. Pero te lo que iba a decir, ¿te vas a poner de mal humor? No. ¿No? ¿Por qué no me pongo cinco minutos celoso? No, no, yo soy como sacarte de ayuda. ¿Cinco? No, soy celoso. Soy celoso. ¿Sí? Re celoso. Te amo.